Hola amigos, nosotros somos Sofie y yo soy Alexis. Bueno, nosotros venimos a hacer un video de retos. Bueno, no es el primer video y espero que les guste. Primer reto. Bueno, lo que vamos a hacer es como todos saben qué pasa cuando... Por favor, claro, claro. Les voy a contar un sorprendimiento de que Alexis está haciendo esto. Este globo es de su hermano, Jorge, y nos va a matar si se enteran. Pero... ¡Pah! ¡Ya pasó el 14 de febrero! ¡Que lo superen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.